Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada, música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al vino. Hola amigos de Wine News TV On The Go, el podcast que privilegio para mí estar aquí en Paso Señoranz con Vicky Mareque Bueno. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Qué placer tenerte aquí, estoy en una bodega muy querida en Puerto Rico, idolatrada, que tiene una salida en el mercado enorme, tanto con el Selección Dañada, que nos llega poquito y se vende muy rápido, como con el joven, si se quiere, el buque insignia de la bodega, que es muy aceptado en la restauración, en los hoteles, incluso en algunos supermercados donde hay muy buena selección de vino. Quiero agradecer por supuesto a la familia Suárez, a B. Suárez, aquí le dicen V. Suárez y a Lorrio de B. Suárez por esta oportunidad. Sé que tengo poco tiempo porque tienes que emprender un viaje al sur para una cata, pero quiero preguntarte un poquito por, digamos, la filosofía de Paso de Señoranz hoy en el 2024. Ya la historia nos la ha contado Javier, a quien también agradezco su tiempo, su dedicación, su paciencia. ¿Dónde está Paso de Señoranz en el 2024? Bueno, nosotros seguimos un poco la filosofía inicial que estaba muy bien pensada como base, que es ensalzar un poco las características que nos han hecho conocidos en tan poco tiempo de esta variedad tan maravillosa y también adaptada a este territorio, que es el albariño. Y como base principal tenemos ensalzar la propia tipicidad de la variedad y la capacidad de guarda que esta variedad tiene. ¿Cómo ves a la denominación de origen Rías Baixas, que es relativamente joven? Sé que tu madre tuvo mucho que ver en la fundación y de hecho la presidió 21, 22 años, creo. Una cosa increíble. Estábamos hablando aquí con unos colegas periodistas alemanes del rol de la mujer aquí en Galicia y yo le estaba haciendo una broma a Javier porque allá en Puerto Rico me lo había dicho una amiga, Rosa María, que trabaja mucho con los vinos de Rías Baixas. Me dijo, Paso Señoranz es una bodega liderada por mujeres. Háblame un poco lo que estábamos hablando fuera de cámara con los amigos alemanes sobre el rol de la mujer aquí en las bodegas en Rías Baixas. Bueno, yo creo que sí que es cierto que en Rías Baixas siempre ha habido muchas mujeres, me preguntaban el por qué y cada vez hay más y yo creo que se debe un poco a dos razones principales. Uno, que la cabeza visible de esta deo, que en el fondo es una deo muy joven, porque al final creo que tenemos una, o sea, empezamos en 1988, nos dieron la denominación y al haber estado presidida por una mujer yo creo que facilitó mucho la incorporación de las mujeres al sector vitivinícola. Pero he de decir que el rol de la mujer en Galicia, sobre todo en el rural gallego, siempre ha sido muy importante porque yo creo que los hombres salían fuera a trabajar o ya sea en el mar o tenían que migrar a otros países y claro, la mujer quedaba a cargo de las casas de los hijos y entonces, bueno, siempre ha tenido cierta importancia dentro de, ha sido como un poco el nexo y mucha importancia dentro de las familias en general y luego del vino por lo que comentamos en particular. Vicky, tú eres segunda generación, tus padres entonces fueron los que iniciaron estos, ellos vienen de un trasfondo vinícola, tus abuelos tomaban vino, estaban en la industria o no? Tomar vino, tomaban, porque además es muy tradicional que en España una copita de vino al mediodía siempre ha sido salud. Entonces, tomar tomaban, pero no tenían nada que ver con el vino. Mi padre se crió en el campo, pero era médico y vivían en la ciudad. Entonces, un poco el instigar, o sea, la realidad es que mi padre quería tener una finca y el proyecto pues empezó comprando una finca y como mi padre pues trabajaba en el sector médico, pues digamos que a mi madre le tocó ocuparse de esta parte, pero lo hizo fenomenal, ella tenía los estudios de biología y se hizo cargo desde el principio de la finca. Es verdad que la idea de comprar la finca fue mi padre y entre los dos sacaron adelante este proyecto comandado por mi madre, porque mi padre trabajaba de médico. Bueno, me quedan unos minutos contigo, quiero catar los vinos para que me los cuentes. Yo no soy ni enólogo, ni sommelier, ni vendo vino, soy consumidor, y lo que le trato de transmitir a la gente que me escucha y que me da su confianza para, digamos, descubrir el mundo del vino. Como te dije fuera de cámara, en Puerto Rico el albariño es rey o reina, y es un varietal muy apreciado, muy querido, y paso, señor Hans, pues es un referente para nosotros. ¿Te parece si vamos conversando los vinos brevemente? Fenomenal. Perfecto. ¿Qué tenemos en esta primera copa? Mira, bueno, muchas gracias a Puerto Rico, que es verdad que siempre ha sido un buen mercado para Rías Valles y siempre ha apostado por la variedad. Y a Uwe, es lugar de a nuestros clientes por confiar siempre, año tras año, en señor Hans. Brindo contigo para empezar, que siempre se brinda cuando está con amigos. Cuéntame de este primer vino que tenemos aquí. Mira, pues aquí, este, digamos, que es lo que cada persona tendría en mente de un albariño joven, ¿vale? Es el, digamos, donde más criticidad podemos encontrar, donde la variedad se expresa de una manera más juvenil. Tiene, como sabes que nosotros formamos parte del Valle del Salnés, tiene un ácido juvenil que podemos notar en la trasera de la boca, y un amargor de fondo muy propio del Valle del Salnés. Esa nota que tiene de fruta de hueso y esa, como mineralidad, salinidad, es el suelo granítico descompuesto aquí que le da este carácter. Exactamente, el carácter, la amenidad y la salinidad es este granito descompuesto que ves en las construcciones, que has visto un poco en el suelo a lo largo de toda nuestra visita. Pero notas un montón de fruta, yo no diría tanto de hueso, le noto más una flor blanca, en este caso, y un poco de pera, pero bueno, que ahí puede estar, porque es verdad que el albariño se expresa muchas veces con una fruta un poco más de hueso. Y esto es muy propio del varietal, cuando es joven, esta añada es menos cítrica, aunque también la vemos en una pera un poco verde. Algo de manzana detecta, es también jugosa, una manzana tal vez ácida, verde, rica, que refresca, cuando hablo de acidez hablo como de limón, una limonada que refresca, no la acidez que te limpieza toda la boca, que completa. Claro, que te recoge. Bueno, me olvidé de comentarte en este primer vino, que sí que se la noto, que es muy propia de la variedad cuando es joven, ¿vale? Esa manzana golden, o esa manzana más cítrica que tiene. Ves que tiene una boca redonda y un gran final, ¿vale? Esto es un poco de identidad de la casa también, le damos una pequeña crianza con días porque creemos verdaderamente que el albariño tiene ese potencial diferenciado respecto a otras variedades blancas del mundo, que te permite hacer unas estructuras bastante poderosas, incluso en un vino que solo lleva embotellado seis meses y que es de esta misma mañana. Está delicioso, en Puerto Rico lo consiguen con Juve Suárez y muchos puntos de venta y quiero agradecerte porque tiene un valor realmente extraordinario, lo que llamamos relación precio-calidad. Me parece que este vino en Puerto Rico está en alrededor de 23, 24 dólares, que es un precio extraordinario para un vino de esta calidad. Vamos al segundo vino que quiero aprovechar al máximo los 10 minutos que tengo contigo. El segundo vino es el colección. Muy bien, sí. Esto salió por primera vez, es la añada 2020, ¿vale? Yo creo que aquí hablamos ya, empezamos a ver, Javier siempre dice, por ejemplo, que es un paso intermedio entre una cosa y la otra. Esto es un poco para tratar de explicarle a la gente que no tenga prisa en beber los vinos jóvenes, que los buenos albariños envejecen con mucha dignidad y que pueden aportar otras muchas cosas además de lo que te aportan cuando son jóvenes, ¿vale? Aquí notamos para mi gusto todavía más, se nota la mineralidad y la salinidad del suelo y empezamos a notar mucha más fruta de hueso y notamos un poco el trabajo de las lías ya. Lleva embotellado tres años, o sea que la diferencia básica está elaborado con las mismas partes con las que elaboramos el joven. Lo único que hacemos es embotellarlo en la añada que fue, o sea en el 2020, guardarlo en buenas condiciones nosotros aquí en la bodega y sacarlo al mercado con tres años de botella. Empezamos a elaborarlo en la añada 2011, a guardarlo. Impresionante, Vicky, que sea el 2020 y parece que tuviera un año, está vivo, con nervios, fresco. Entiendo que la bodega se puede visitar, la gente puede venir a visitarla. Son muy bien recibidos, por favor solicito que pidan cita previamente. Claro, claro. Somos una bodega pequeña y para poder organizarnos. No solo son pequeños, son muy reputados y son muy solicitados. Entonces, como decimos en Puerto Rico, no hay cama para tanta gente si no nos organizamos. Exacto, o sea que por favor. Este vino está maravilloso. Pásatelo por boca y verás que es todavía más largo, más redondo, así desintegrada, volumen. Ya podemos pensar en tomar algo de comida más elaborada o no. Yo te diré que los disfruto todos así a palo seco muy bien también. Bellísimo este vino. Este no está en Puerto Rico. Me encantaría que llegue porque, como bien dices, lo que Javier trae a colación, que es un in between, ¿no? Es un punto medio. Está delicioso. Sí que tiene un poco más de volumen, untuosidad, más cuerpo en boca. Tira un final largo, persistente. Y lo que estaba diciendo de las visitas, Javier nos hizo un recorrido maravilloso por estas áreas externas, estos jardines, estas flores. Estoy oliendo el campo, estoy percibiendo algunas de fondo flores o hierbas y entonces estoy percibiendo en la copa un poco lo que olí cuando caminé afuera. Es un poco poético lo que te estoy diciendo, pero creo que hay una floralidad, hay una frescura, hay una limpieza en el vino, hay una sensación muy, muy limpia. Está maravilloso. Y lo que me maravilla, valga la redundancia, es que se siente mucho más joven de un 20-20. Maravilloso este vino. Perfecto. Vamos entonces al tercero. Es Tras los muros. Entiendo que esto es algo que ve un poquito de barrica. Cuéntame el proyecto Tras los muros que ese ni lo conocía. Vale. Es que este es un vino que elaboramos, la primera añada fue 2017, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que la 20 la vendimos el año pasado, nos saltamos la 19 y ahora volvemos a la 19. O sea, digamos que esta es la cuarta añada en el mercado. Aquí cambiamos de enóloga, ¿vale? Este vino lo hace mi cuñada. Y, bueno, ella es enóloga e hizo prácticas en Otbrion. Total que utilizamos una madera de segundo y tercer uso que le compramos a Otbrion. Y cada añada compraríamos dos barricas nuevas, ¿vale? Aquí hay una selección de parcelas. Yo creo que en Puerto Rico la gente ya sabe que selección de añada es una parcela nuestra que vinificamos por separado desde 1995, que son cuatro hectáreas. Aquí estaríamos hablando de tres parcelas más pequeñas, ¿vale? La 95 siempre estará dentro y las otras dos variarán dependiendo de cómo haya sido la maduración de ese año. Vale, un poco buscando las características de maduración con una acidez un poco más elevada, más puntante y tratando siempre en nuestra línea de bocas grandes con volumen, aunque tengamos esa, digamos, acidez un poco más afiladita y larga, cierto volumen en la boca. Que la madera se integre de una manera elegante, que como ves, así lo es, la percibes, sobre todo un poco más en nariz, pero la boca ya está muy integrada y hace, bueno, y el vino está un poco en la filosofía de la bodega. Largo, voluminoso y elegante, ¿no? Creemos. Es un espectáculo, la acidez afilada me recuerda. Obviamente es un albariño, pero en mi memoria tengo registrado tal vez esos grandes Chablis. Tengo en mi mente también recuerdos de esos grandes Rieslings, Grand Cru, los Gigi, que son maravillosos, o algunos vinos de Sancer, pero me sorprende. Y claro, esto es mérito del albariño, mérito de ustedes, de la bodega, que puedas conseguir ese equilibrio entre acidez y potencia. Es una potencia muy prudente, muy fresca. Está muy joven a pesar de ser el 19, ¿no te parece? El color, el color incluso está... Bueno, la variedad debo decir que no es nada oxidativa. Nosotros tenemos mucha suerte, la variedad madura con un equilibrio entre grado y acidez, y encima normalmente con pH bajos, claro, que nos permite hacer vinos muy naturales, que requieren poco trabajo, o sea, la variedad nos hace gran parte del trabajo. Y encima tiene una fruta muy fácil de entender por el profesional, pero sobre todo por el cliente final. Yo creo que eso es un poco suerte donde estamos. Bueno, luego la bodega, desde luego, debe hacer su trabajo, trabajar de una manera lo más natural posible, y poner en el mercado vinos, bueno, pues que sienten bien, y que respeten un poco lo que la naturaleza nos da. Te voy a decir que así como los otros no llevan mucho trabajo, aquí se hace un batonaz, porque la idea es protegernos mucho de la madera, a pesar de que ya utilizamos una madera de segundo y tercer uso, mucho batonaz diario durante mes y medio, semanal durante otro mes y medio, y luego un poco de, al hacer el Enzamblash, lo recuperamos un poco en el acero inoxidable. Vale, desecharíamos ahí la parte que no nos gusta, y ya se embotellaría, o sea, lleva tres años en botella, y fíjate cómo aguanta, eso también es un poco por buscar ese momento, yo creo, de equilibrio, de vendimia. Me sorprende también, y me maravilla, estoy usando mucho ese adjetivo, este vino, al tener paso por barrica, la barrica yo creo, y me corrige, es que aromáticamente no lo maquilla, sino que en boca, tal vez lo redondea, lo hace un poco más untuoso, pero tiene una acidez tan y tan alta, que el vino es muy afrutado, muy potente, pero es, al mismo tiempo, delicado, floral, es un monumento de vino, me felicito, delicioso, y sé que hay una producción de unas 3.000, 4.000 botellas. Bueno, empezamos con 3.000, lo que pasa que luego debo decir que como desechamos alguna barrica que no nos gusta, o porque tiene la madera demasiado presente, o porque tiene algún aroma sucio, o bueno, no nos convence, la desechamos, normalmente acabamos en una producción de unas 2.800, 2.700 botellas. La frescura, el mentolado que estoy percibiendo, viene del granito, del suelo, del bariño como variedad, ¿de dónde viene? Y de la añada, yo creo que este mentolado se lo aporta sobre todo un poco, a ver, nosotros tratamos de respetar la tipicidad de la añada, ¿vale? Trabajamos con pie de cuba, o sea, la levadura suele ser, a menos que sea una añada muy mala, que por supuesto añadiríamos algo de levadura comercial neutra para no enmascarar un poco también la diferencia entre añadas, ¿vale? Entonces yo creo que seguramente esa añada ya ha sido un poco más mentolada, ¿vale? Más herbal, más que mentolado diría un poco más herbácea, ¿no? Es un poco la tipicidad de ese año, ¿vale? Al hacer pie de cuba, tú ensalzas no solo tu variedad, sino tu variedad de ese año, ¿vale? Lo que la naturaleta te dio aquí esa misma añada, que yo creo que es un poco lo bonito del mundo del vino, que si no tienes diferencias entre añadas y lo que puede dar de sí la variedad. Claro, no en botellas solo el paisaje, en botellas es el paisaje de ese año. Exactamente. Bueno, vamos entonces al penúltimo vino, que esto sí que es un señor o señora, esto es una bodega de mujeres, esto sí que es una señora de verdad, de punta en blanco, una reina, el paso señorán selección de añada, creo que estás en unas 12.000 botellas, nada más algo así. Es una parcela de 4 hectáreas y lo que nos dé la parcela. Efectivamente suelen ser unas 12.000, 14.000 botellas. Este vino, si no me equivoco, es el único vino blanco de Galicia que ha obtenido perfección en un vino, en una añada reciente, creo que Peñín, ya Peñín le dio 100 puntos al selección de añada. Exactamente, fue el primer blanco de España, al parecer, en llevar los 100 puntos. Pero bueno, llevaba años ahí entre de 97 para arriba, bueno, eso pues ya sabes que las añadas, bueno, hay alguna que se afina, que se afina sola un poco más o gusta más. Yo creo que la idea nuestra siempre es estar ahí entre, sacando lo mejor de la variedad cada año en los puestos altos y bueno, un honor, la verdad, ser los primeros en llevar 100 puntos y bueno, nos hizo una ilusión grandiosa y así fue. Peñín nos dio, en la añada anterior, la 2013, 100 puntos. Año que nació mi hijo, no sé si vendan alguna botella, tal vez está acabado, pero si lo hay, la compro y me lo llevo porque he comprado muchos vinos del año que él nació, el 2013. ¿Qué quieren ustedes con este vino transmitirle al consumidor? Una persona que tenga la suerte de conseguir un selección de añada porque se venden muy rápido y con razón. ¿Cuál es el mensaje que está en esta etiqueta para el cliente final que es el protagonista de la industria y es el consumidor? Bueno, pues como las grandes cosas, este vino surgió un poco de casualidad. Nosotros, esta bodega, aquí no digo, no sé por qué digo los dedos porque en realidad es una cuestión de mi madre y nuestra enóloga de siempre. Han tenido claro el potencial que tiene el albariño como variedad de guarda y siempre han tenido claro que el albariño era una variedad por y para el mundo y no solo para España y para el público español. Entonces, bueno, pues con esa línea siempre han trabajado de una manera natural que permite que los vinos se envejezcan de una manera extraordinaria en el caso del albariño que está tan adaptado al territorio en las Rías Bajas. ¿Vale? Entonces, este vino, bueno, hace 15 años, digamos, que ya lleva la misma elaboración, ¿Vale? Pero comenzó con una crianza más corta, primera añada fue en 1995 y tenía una crianza con lías como siempre tratando de ensalzar esa capacidad volumétrica que tiene el albariño en el Valle del San Nés y en las Rías Bajas y esa capacidad de guarda. Entonces, llevamos vendiéndolo desde 1995. Aquí lo que queremos un poco expresar es un poco el potencial de guarda que tiene la variedad y cómo se expresa con más años, que es una pasada, o sea, la variedad cambia, va más a fruta madura, debo decir que increíblemente sube más y más la mineralidad y la salinidad que tiene el suelo, o sea, sale mucho más del suelo cuando el vino está joven y te da otros matices, otro volumen, otra densidad incluso físicamente del vino que te invita, o sea, te permite ir mucho más allá. Es una belleza, percibo unos albaricos que es como en una miel blanca, una nota como de beeswax, pero la salinidad en boca me recuerda y obviamente estamos hablando ya de otro animal y tú vas muy cerquita de allá, pero a mí me encantan los jereces porque tienen una nota mielada, anuesada y en boca son salinos, son en boca totalmente secos. Este vino es increíble porque es del 2014, o sea, tiene 10 años, pero esto aguanta todavía muchísimo y el volumen, este es 2005 el que vamos a probar al final, la amplitud, el volumen que tiene en boca es una orquesta sinfónica, no es ruido, es armonía, pero en volumen muy alto. Claro, y esto te permite ir mucho más allá, marear con otro tipo de comida, soportar hasta carnes, o sea, el volumen es tan grandioso y la permanencia del vino, la persistencia que tiene en boca, la salinidad que te invita a beber, sigue teniendo acidez que te limpia, con lo cual al final yo creo que es un vino con muchas cosas que decir, no sé si te parece, si estás de acuerdo. Es muy río, es redondo. Es quejar la comida con él porque tienes acidez, está a lo mejor más frío y podemos pensar en un maridaje digamos propio de los albariños, mariscos, pescados, pero claro, sube de temperatura, abre la copa y que te da muchísimas más cosas que te pasas a la carne o te pasas a un arroz, te pasas a hongos, te pasas a setas y te aguanta perfectísimamente y la acidez te mantiene, te limpia y luego el sabor queda y queda y queda, ¿no te parece? Y es muchísimo más largo, más profundo todavía que los otros, ¿no? Jamás pensé que iba a decir esto pero el 2014 albariño de 10 años creo que lo estamos tomando un poco muy joven. Totalmente de acuerdo, claro, sobre todo si tienes al lado el 5 que ya lleva embotellado muchos más años. O sea, si yo abro una botella de este vino en Puerto Rico esto me pasa mucho con los tintos que los abro a destiempo, por ejemplo un vino de Burdeo si digo, uy, lo abrí, tenía que haberlo dejado más, yo creo que el testimonio que me acabas de narrar de la capacidad de guarda del albariño aquí es donde mejor lo he visto demostrado, es una locura. Vamos entonces al 2005 porque ya estoy abusando de tu tiempo Vicky, paso señorán selección dañada 2005, esto ya es otra cosa en nariz hay una mineralidad, hay unos terciarios ya, hay unas frutas deshidratadas, hay este bueno, hay fruta de hueso empezamos a anotar algo de no pastelería pero sí algo de bueno, sí, algo de bollería anotamos unos pocos de petróleo ¿no? Sí, hidrocarburos hidrocarburos mucho mejor perdóname, gracias sí, unos hidrocarburos preciosos ahí placenteros pero es un vino que sí tienes que pensar o sea, el vino es para disfrutar siempre, yo no soy ese de persona de estar estudiando evaluando los vinos los vinos hay que beberlos como me dijo Javier pero sí que tratas de rescatar en la memoria olfativa que es amplísima para para mí yo creo que el sentido más poético porque va atado a los recuerdos es el olfato para mí el olfato ponerle palabras a esto me cuesta yo creo que las grandes cosas en la vida son las que son difíciles de describir sino que hay que sentirlas está bestial vamos a verlo en boca mira la realidad es que nos encantaría ser capaces de estar vendiendo esto el mercado la verdad que como la producción no es muy grande llevamos muchos años haciendo este vino y gracias a Dios nuestros clientes son leales y fieles y maravillosos la idea es sacarlo con un poco más de tiempo de botella llevamos años intentando hacerlo pero marca un poco la pauta la marca siempre el vino aunque yo quiera embotellarlo ya la 16 o la 17 al final será el vino el que me marque un poco cuando poder hacerlo la idea es sacarlo con más tiempo de botella para que lo podáis disfrutar en estas condiciones ¿por qué? porque aunque cada vez más la gente sabe que la variedad es buena para envejecer y que sobre todo las bodegas que trabajan de una manera más natural tienen vinos que envejecen de maravilla a veces yo creo que les entra el miedo y lo consumen demasiado deprisa y claro no aguantan la botella hasta esto hasta el 2005 que te diré que caté la semana pasada el 1 y estaba extraordinario también entonces un poco es labor de bodega como digamos como con el colección tratar un poco de enseñárselo pero no somos capaces entonces yo recomiendo que efectivamente no tengan miedo y lo guarden 6 añitos más que le va a ir de maravilla aunque compren ahora la 14 que la guarden porque ves como la 5 te da otras millones de cosas más final larguísimo Vicky detecto no sé si aquí en España comen mandarina unos cítricos unos cítricos maravillosos que pudiera uno pensar que son dulces pero realmente están sostenida esa nota afrutada no quiero decir azucarada pero afrutada por acidez por acidez tiene una acidez bestial o sea que aún le queda vida una acidez bestial que se siente en toda la boca está mucho más redondo a mi modo de ver lo notáis arriba mucho más para mi gusto el vino está mucho más redondito infinitamente más largo pero sigue salivando con esa acidez sí nada de fondo nada de espeso nada de fondo es un vino es de una es de una frescura complejidad quizás es una palabra que dice mucho y no dice nada pero que tiene muchos matices tiene muchos sabores diferentes y que le queda mucha vida todavía yo creo que el mensaje que me llevo Vicky agradezco tu tiempo agradezco lo que ha hecho tu familia por la de O Rías Baixas tan querida en Puerto Rico creo que uno de los mercados más importantes para ustedes en el exterior siendo una isla tan pequeñita en Puerto Rico tomamos mucho albariño quiero agradecerte que hayas sacado este espacio estos vinos están maravillosos creo que está en muy buenas manos la bodega con esta segunda generación que está al frente hay una tercera generación ahí vienen por ahí o son chiquitos todavía bueno tenemos una mezcla a ver ahí a ver ahí tenemos tengo ya dos sobrinos los dos hijos mayores de mi hermano en la universidad son diez primos o sea que malo será que a alguno no le apetezca alguna parte de la bodega los demás son un poco más pequeños pero estoy segura de que a alguno se animará porque yo creo que les dejamos un proyecto bonito ¿no? y es una belleza esta estructura sé que también hacen bodas pueden entrar a la página website pero esto es como yo le decía a una amiga en Ourense haber descubierto la dirección del cielo uno siente aquí que está en el cielo te agradezco te agradezco Vicky tu tiempo te deseo el mejor de los viajes gracias a todos los que han escuchado recuerden suscribirse a nuestro podcast dejarnos un comentario una reseña compartir esto con sus amigos y recordar que en el mundo del vino hay espacio para todos y que lo más importante no es el destino no es la meta sino el viaje y el recorrido una copa a la vez será hasta la próxima un abrazo gracias Vicky gracias este fue el episodio de hoy recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino no importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino son uvas transformadas en poesía aquí hay espacio para todos salud y como siempre dale share un saludo Gracias por ver el video.